Hola, qué tal amigos y amigas de Conectados Estéreo, estamos como siempre con esta cordial invitación para disfrutar de las mejores entrevistas con los personajes más importantes del mundo del espectáculo en Conectados Celebridades. Claro que sí, a través de Conectados Estéreo, tu radio 100% online. Yo soy Giovanni Gutiérrez y a esta hora saludamos muy especialmente a uno de los personajes más queridos, carismáticos de la música popular, el gran Johnny Rivera, a quien le damos la bienvenida y nos acompaña a partir de este momento en nuestra radio 100% online. Johnny, ¿cómo estás? Hola Giovanni, ¿qué tal? Saludo especial para usted y para todos los amables oyentes de Conectados. Pues estamos súper contentos de contar con tu presencia, de que nos estés acompañando en este especial de Conectados Celebridades. Háblanos un poquito de tu más reciente trabajo discográfico, ¿cómo anda el mundo de la música? ¿Cómo andas artísticamente? Bueno, como usted sabe, pues estamos viviendo un momento difícil, pero igual contento porque esto se quiere reactivar, ya tenemos nuevamente agenda. Y bueno, mi más reciente lanzamiento se hizo hace un mes y medio, se llama Tú y Yo. Johnny, en redes sociales hemos evidenciado que esta canción ha tenido muy buena aceptación y a pesar, a medida más bien que van pasando los días, seguirá creciendo el número de visualizaciones. Una producción excelente para deleitarnos, haciendo referencia a toda tu música. Ahí vamos, ahí vamos, la verdad. Hoy día no está tan fácil promocionar música porque el tema de pandemia, el tema de sonar en radio y todo se ha vuelto un poco más complejo. Pero aquí estamos, estamos tratando de mantenernos con lo importante. Bueno, pues regálanos un pedacito de esta superproducción Tú y Yo, tu más reciente producción, que suena también aquí en Conectados Externo, tu radio online. Debemos esperar que se dé la oportunidad de vernos a escondidas, debemos aguantar porque yo tengo esposa y tú también comprometida. Excelente, muchísimas gracias Johnny. Ahora hablemos un poquito de lo que estamos proyectando para el municipio de Restrepo, Cumaral y los Llanos Orientales. Estamos haciendo un esfuerzo para traerte a un show, a uno de esos superconciertos que sabes realizar. Y en ese orden de ideas, hablando de esa expectativa, yo quisiera que nos contaras cuál es tu canción preferida, cuál es el tema que más te llena y por qué. Bueno, todas son preferidas porque en su mayoría son de mi autoría y uno aprende a querer sus éxitos como querer un hijo. Pero, pero si hay canciones que disfruto cantar más que otras, por ejemplo, Alguien Me Gusta, Soy Soltero, El Intenso, El Pegado, en fin. Para quienes desean seguirte en redes sociales, ¿cuáles son esas cuentas oficiales? ¿Cómo estás a través de las plataformas y de las redes de Johnny Rivera? ¿Cuáles son? Bueno, yo mantengo pegadísimo en el Instagram, arroba Johnny Rivera, también la fanpage Johnny Rivera y en TikTok es Johnny Rivera 77. Bueno, Johnny, tú tienes mucha aceptación a nivel internacional, ¿cuál es ese país en donde te reciben con más cariño? Y tú consideras que internacionalmente estás mucho más pegado musicalmente. Bueno, Ecuador, Ecuador definitivamente es otro Colombia para nosotros, la música popular está muy fuerte, también en España, yo he ido muchísimas veces a España y siempre he encontrado mucho cariño y mucha receptividad, la gente, no solo el mercado español que habita en España, sino también la colonia latina, hablemos de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, que allá aprendieron a conocer a Johnny Rivera y me he quedado en cada corazón. Johnny, tú eres un verdadero representante de lo que es la música, el talento de nuestro país a nivel internacional, eres un verdadero embajador de la música colombiana a nivel internacional y te felicitamos y te agradecemos por ese trabajo que has hecho artísticamente, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Gracias, de verdad, gracias a usted y a toda la gente conectada a este estudio, porque para mí es grato de verdad saber que nuestra música está cada vez llegando a más corazones. A propósito, ¿has tenido la oportunidad de visitar Restrepo, Cumaral, los Llanos Orientales, puntualmente esta municipalidad desde donde originamos la señal de conectados estéreo para el mundo entero? Muchas veces, claro, en toda esa región he tenido la oportunidad de cantar Restrepo, Cumaral, Medina, en todos esos sitios he visitado y la verdad me ha ido muy bien. Te cuento, Johnny, que estamos haciendo un gran esfuerzo para poder coordinar y de pronto tenerte en un súper concierto, ya sea en nuestro municipio de Restrepo, en Cumaral, o incluso en los dos. Yo quisiera que tú invitaras a toda la gente que nos está observando a disfrutar de la programación de Conectados Estéreo y a seguir disfrutando de tu música a través de nuestra radio online. Claro que sí, ya saben, pues, todos los amables oyentes de Conectados Estéreo, ahí están mis redes sociales, arroba Johnny Rivera, para que me sigan y también para que programen mi música aquí a través de Conectados Estéreo. Una de las circunstancias que hemos tenido que vivir todos a nivel mundial hace referencia a la pandemia del COVID-19. ¿Cómo la has asimilado? ¿Cómo has tenido que vivir este proceso? ¿Cómo te ha tocado con el tema del COVID-19, especialmente desde tu perspectiva personal? Bueno, pues, como todos, con paciencia, resignación, con incertidumbre y con anhelo de que pronto se acabe toda esta pesadilla, porque ha sido muy duro para el mundo entero, no solo la parte de salud, sino también lo que nos ha afectado económicamente, porque esto ha afectado los negocios, ha afectado los trabajos, las empresas que han tenido que cerrar, bueno, en fin. En espera de que pronto pase todo esto y la gente, pues, yo le haría la invitación a que los que nos han decidido a vacunarse, que lo hagan, porque es la única manera que tenemos como para, al menos, pensar que si un día nos llega a dar esto, que no nos, que no nos mate o que no nos dé tan fuerte. Johnny, hay muchas personas, muchos jóvenes que están tratando de incursionar en el mundo musical, que desean tener esa posibilidad de convertir sus sueños en realidad y de consolidar su carrera artística, así como tú ya lo tienes. ¿Cuál sería el consejo que tú les das a esas personas que están buscando convertirse en una estrella musical? Bueno, pues, suena a frase de cajón, pero pues, hay que perseverar, hay que, no hay otra. La única es perseverar, porque al principio van a encontrar muchas puertas cerradas, pero que obviamente la persistencia y la insistencia hacen que algún día una de tantas se abra y por ahí puede empezar el inicio de una carrera. Bueno, hay una pregunta que no se me puede escapar, porque si no, las fans, especialmente las damas, no me perdonaría y hace referencia a tu estado actual sentimentalmente, del corazón. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está? Johnny Rivera, para todas esas mujeres que nos preguntan aquí por el interno y que están, pues, interesadas en saber qué ha pasado con el corazoncito. Bueno, no, terminé una relación y ahí estoy, solito otra vez. No hay necesidad. Es mejor solito, como dice el tema, sí, señor. Johnny, te agradecemos enormemente por estos minutos que nos has concedido, por la oportunidad de poderte entrevistar y muy pronto, si Dios lo permite, te tendremos no a través de las redes sociales, sino en vivo y en directo, aquí desde los estudios de Conectados Estéreo, si Dios lo permite, muy pronto. Claro que sí, mi hermano. Un fuerte abrazo, bendiciones. Y a todos los amables oyentes y televidentes les mando un abrazo también. Y gracias por todo el apoyo. Era Johnny Rivera, gran artista de esta casa de Conectados Estéreo, a quien le agradecemos enormemente por el tiempo, por la disposición. Dios te pague, Johnny. Bueno, mi hermano, un abrazo fuerte. Bendiciones. Bueno, pues qué mejor que despedirnos de esta entrevista para quienes nos están siguiendo a través de nuestra plataforma, a través de nuestra radio online, con el más reciente de los éxitos de Johnny Rivera. Y a ustedes, a que disfruten cada vez más de nuestros personajes, nuestras entrevistas a través de Conectados Celebridades. Un abrazo. Nos encontramos próximamente con otra gran estrella del mundo musical o del espectáculo en Conectados Estéreo. Soy Giovanni Gutiérrez. Chao, chao. Chao, chao.